El presidente de Colombia, Gustavo Preto, ha intervenido este miércoles en el Congreso de los Diputados, donde ha pronunciado su primer discurso durante su viaje de Estado a España. El presidente colombiano se ha comparado con un Quijote cuyo único objetivo ha sido caminar para deshacer injusticias, al tiempo que ha advertido de que el mundo se enfrenta a su extinción a menos que no se haga frente a la realidad de la emergencia climática. Ante diputados y senadores, entre los que no había ningún representante de Vox, ya que los de Santiago Abascal han optado por abandonar el hemiciclo antes de su discurso, el mandatario colombiano ha reconocido que genera discusión y el ataque de quienes no quieren cambios porque creen que el mundo está bien así. Y vamos a continuar prestando toda la colaboración necesaria para la implementación del acuerdo de 2016 y el buen desarrollo de las negociaciones en marcha. Por su parte, la presidenta del Congreso, Merit Selvatet, ha proclamado ante el presidente el apoyo firme de España al proceso de paz en el país iberoamericano, tanto para desarrollar el acuerdo de 2016 como para lograr el objetivo de la paz total.